Nosotros entendemos que hay que buscar un equilibrio, que las empresas por supuesto tienen que tener su rédito económico, que los trabajadores tienen que ver que sus convenios colectivos se cumplen y nosotros siempre en todas las discusiones lo que priorizamos es al usuario, nosotros tenemos la mente y la energía puesta en mejorar el sistema de transporte, todos los días trabajamos incansablemente para eso, en un contexto de crisis como este hemos logrado que no se reduzca la cantidad de pasajeros que está viajando, nosotros sabemos que el transporte público es vital para cientos y miles de trabajadores en nuestra ciudad, así que nuestro foco, el del gobierno municipal, el del intendente es cuidar el usuario, por supuesto que entendemos que en el contexto donde aumentan los combustibles, donde el salario de los trabajadores se tiene que recomponer permanentemente, las empresas hacen sus planteos, en este caso es entendible, así que acompañamos desde el ejecutivo ese planteo, pero insisto, siempre intentando mejorar día a día el sistema de transporte en una ciudad que ha crecido de manera desordenada, que tiene sus complejidades, que tiene muchísimas calles de tierra, es un desafío permanente el que tenemos con el sistema de transporte en general y en este caso con los colectivos. Los estudios de costos indicaban que allá en febrero cuando se hizo la quita de subsidios de parte del gobierno nacional, si bien aún siguen estando los atributos nacionales, el boleto nos daba muchísimo más caro y ahí el municipio hizo un esfuerzo importante para que no impacte en el bolsillo del vecino de una manera cruenta, así que en ese momento el intendente tomó la decisión de tratar de alivianar o de aplacar esos efectos de la quita de subsidios y también celebramos que pasamos de estar encabezando el ranking de boletos más caros de la Argentina, hoy estamos en el orden del boleto número 30 aproximadamente, no sé cómo quedaremos con este pequeño aumento, pero bueno, celebramos esa decisión del intendente para, como te decía, aminorar los efectos de lo que fue una decisión que por supuesto que respetamos del gobierno internacional allá en febrero y que no impacte al bolsillo del trabajador y trabajadora que todas las mañanas se toma el colectivo para ir a trabajar.